¿Qué es el libro de los Proverbios? Esas sentencias, diversas sentencias que recibimos. El corazón del rey es una corriente de agua en manos de Dios. La dirige a donde quiere. Primer elemento, el corazón del rey tiene que ser como esa corriente de agua en manos de Dios, que la dirige. Tenemos que dejarnos dirigir como esa corriente. Nosotros sabemos de esa corriente siempre, que va hacia el mar, digamos, que es la presencia y el encuentro con Dios. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Otra sentencia importante. Pero sin embargo es Dios el que dirige nuestros corazones. Y algunas veces es allí donde nosotros no entendemos mucho lo que nos pasa. ¿Se acuerdan aquel que iba caminando, dice, al costado del mar y veía las huellas famosas, cuatro huellas, miraba hacia atrás y decía, Señor, Tú estás conmigo. Qué lindo, qué lindo estas cuatro huellas que van dejando. Pero dice, miro de nuevo atrás después de un cierto tiempo en los peores momentos de las dificultades, miro y encuentro solamente mis huellas, mis huellas, una sola. Me has abandonado, Señor. Y sin embargo la respuesta del Señor que le dice, no mi hijo, en realidad esas huellas eran mías. Porque yo, en ese momento de tu dificultad, te tenía entre mis brazos. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces los caminos son del Señor, queridos amigos, en nuestra propia vida. A peña de yey cuana, a peña de ñañandú, a peña de Erecobe. Cuántas dificultades, cuántos problemas, pero para eso tenemos que saber que es Dios, ¿verdad? El que está con nosotros, nos tiene entre sus brazos también en los momentos difíciles. Es decir, que la dificultad, el problema que podamos encontrar en la vida, es parte de nuestra propia existencia. Lo importante es entenderlo y caminarlo desde Dios. Podemos entenderlo desde Dios, dejarnos acompañar y dejarnos elevar, levantar por Dios en sus brazos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.